Toda la mañana de una ancianita, mujer se esperaba rebotando por mí, pero ella no sabe que fue revolucionario, que lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero me suplico que venga a mi mano. Yo quiero mirar, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente. Como el joven pito, que el grano ha quitado, y solo ha dejado. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pongo disculpas, no pongo disculpas, no pongo disculpas. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos, dejando llorar, guardar en mi mente. Un rostro bendito, que yo he marquitado, y sola he dejado. Un rostro bendito, que yo he marquitado. Va a caer mis culpas, y estaré a tu lado, para ser volante, y nunca dejarte. Este es Valiente Segundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!